Entonces es muy posible que haya otros cerebros. Pero hablando del cerebro humano, sabemos que dicta la manera en que vemos, oímos, olemos, probamos y tocamos. Y además es responsable de cosas como nuestros comportamientos, nuestras memorias y percepciones, e incluye fenómenos tan misteriosos como son el de la conciencia. Los seres humanos somos los únicos, las únicas criaturas, ya sea creadas por Dios o por evolución, que tenemos conciencia en este planeta de quiénes somos, de dónde estamos y otras cosas más. Es responsable de comportamientos, hablando de esto, tan sencillos, entre comillas, como son el comer y el caminar, pero también de cosas tan complejas como son el pensar, el hablar o el crear. ¿Y cuánto ocupa? De todo lo que somos, del 100% que somos los seres humanos, nuestro cerebro ocupa aproximadamente el 2%. Una persona de 70 kilos, ahorita vamos a ver lo que eso representa. ¿Qué seríamos los seres humanos sin este cerebro? Bueno, pues seríamos algo muy primitivo, incluso más primitivo que una bacteria. Ya que una bacteria con el pequeño computador que tiene a bordo, que es un arreglo de nanotubos, que sigue una espiral de Fibonacci, puede lograr cosas impresionantes. Ustedes conocen las bacterias, las bacterias se pueden mover, detectar alimento, detectar el peligro, etc. Entonces, los seres humanos sin ese 2% seríamos tan primitivos o más primitivos que las bacterias. Lo nos hace inteligentes. Consideremos el caso de un bebé y este o esta a la edad de unos cuantos años ya es capaz de desarrollar tareas extraordinarias. Ahora sí, vayamos a los números. El cerebro humano es una sábana, ¿verdad? Justo con los otros pequeños cerebros como están ahí, que ocupa una sábana de masa nerviosa. Ocupa unos 1,200 centímetros cúbicos y pesa alrededor de 1,400 gramos. Por eso es que dije el 2%. Una persona de 70 kilos, su 2% es el cerebro. Para una persona de 80 kilos sería un poquito menos, para una persona de 50 kilos sería un poco más. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos más o menos el mismo tamaño cúbico de cerebro y mismo peso. Se compone en el nivel de procesamiento de unos 86 mil millones de pequeños procesadores que sabemos que se les llaman neuronas y que se encuentran interconectados entre ellos, abusando de la palabra, por un conjunto de espacios sinápticos que ahí está, 10 a la 14, 10 a la 15, que al unir esos espacios sinápticos, aunque miden unos nanómetros, suman unos 170 mil kilómetros de fibra nerviosa. Y por décadas el ser humano ha soñado con construir máquinas con cerebros similares a los de nosotros, por ejemplo, robots que hagan el aseo en casa o que nos lleven del trabajo a la casa. Pero el hacer esto envuelve el resolver problemas muy complejos, problemas que a veces que todavía no alcanzamos a imaginar y problemas que sin embargo, de manera irónica, nuestro cerebro resuelven unos cuantos milisegundos. Para poder lograr cosas como esta, necesitamos hacer una de dos cosas. Número uno, desarrollar maneras diferentes para programar una computadora. O número dos, usar de manera distinta las técnicas que ya conocemos en nuestros días. Esos son los dos caminos que tenemos y es lo que está haciendo la gente. Generalmente la gente hace uno o dos dependiendo de su motivación y expertise. Ok, hablemos ahora acerca de los límites del cómputo tradicional. La pregunta es, ¿por qué hay ciertos problemas que son más difíciles que otros para ser resueltos por una computadora clásica? Bueno, porque sabemos que los programas de cómputo clásico fueron diseñados o han sido diseñados para hacer dos cosas muy bien. Para llevar a cabo operaciones aritméticas de manera muy rápida, esas que se muestran ahí. Si, por ejemplo, nos encontramos en la presencia de una cantidad de datos, aunque sea grande, por ejemplo, datos financieros, estamos de suerte, se dice, porque casi cualquier programa de cómputo clásico puede realizar la tarea. Sin embargo, consideremos un problema ligeramente distinto y ese problema lo conocemos todos o más o menos todos. Se trata de la base MNIST, que es la base de 10 clases de los números 0 al 9, en donde en cada fila tenemos los ceros, en la segunda tenemos los unos y así sucesivamente. Y yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Quisiera encontrar el conjunto de reglas que modelan cada uno de esos 10 objetos. Uno pudiera decir, por ejemplo, que el 0 es modelado como un lazo cerrado. Y vemos que en el primer caso, como se puede ver, así funciona, o también en el tercer caso. Pero hay casos en los cuales esta regla no es suficiente. Vean cómo, por ejemplo, este 0 está abierto aquí, este está abierto acá, y este caso es menor. Porque aquí vemos cómo este 0 tiene un lazo grande y un lazo pequeño parásito acá. Bueno, algo semejante sucede con los demás números. Tendríamos que agregar una regla más para decir lo que es un 0. Y lo mismo va a suceder con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, cuando queremos, por ejemplo, distinguir entre el 4 y el 9. Y podemos ir adicionando reglas que nos vayan describiendo rasgos a través de un análisis profundo sobre estos datos, sobre estos conjuntos. Y que ese análisis nos puede tomar días, semanas, meses o incluso años. Y al final vemos que no es claro que hayamos incluido todas las reglas. ¿Por qué? Porque hay siempre, aparentemente, algo que se nos está. Bueno, pues sucede que muchos de los problemas con los cuales nos topamos hoy en día, como son el reconocimiento de objetos, el entendimiento del lenguaje, la traducción automática y otros, caen dentro de esta categoría y hay un hecho que se da. Cada vez es más difícil escribir programas para estos problemas porque no sabemos cómo estos problemas son resueltos en nuestro cerebro. Si ustedes le preguntan a una persona cómo reconoce un objeto o cómo entiende un lenguaje o cómo hace una traducción de un lenguaje a otro, si no es un experto, no les va a poder explicar. Se necesitaría tener un conocimiento muchísimo, muy grande para poder explicar cómo se hace eso. Y aún, si nosotros llegáramos a encontrar este programa, que está aquí, es muy probable que este programa fuera horriblemente complicado. En esta nueva revolución, que más o menos lleva unos 20 años, vemos un fenómeno que se da. Vemos la aparición de un conjunto de nuevos programas que tienen la capacidad de aprender. Programas que se adaptan, que adaptan su comportamiento de manera automática a los requerimientos de una tarea dada. Programas que, por ejemplo, pueden reconocer cada vez mejor caras, conducir a autos, recomendar qué libros o películas ver, y así sucesivamente. Antes, ¿qué era lo que pasaba? Una persona a la cual le llamamos programador todavía, define o definía lo que la computadora debería de hacer. ¿Cómo? Ustedes se preguntarán. Muy fácil, a través de la codificación de un algoritmo, en algún lenguaje seleccionado, el que ustedes quieran. Por ejemplo, ahora lo hacemos en Python. Bueno, ¿qué sucede? Que hoy, para muchas tareas, sobre todo las que son complejas, ya nos escriben programas muy largos. Lo que hace uno primeramente es recolectar datos. Por ejemplo, sonidos, palabras, imágenes, videos, o lo que uno quiera. Y vemos que estos datos recolectados deben de satisfacer dos características. Eso lo deben de haber visto ustedes en el taller de esta mañana de ciencia de datos. Estos datos deben de, número uno, contener instancias o ejemplos de lo que la computadora o robot debería de hacer. Y número dos, tenemos un algoritmo de entrenamiento que modifica de manera automática a un programa que puede aprender de tal manera que esto adapte o matche las especificaciones de estos datos que tenemos por acá. Ok. Y para muchas aplicaciones que van de la visión al habla o de la traducción a la robótica, vemos que ya es muy difícil escribir programas cada vez más, a pesar de las décadas de investigación que se han hecho, empezando en los cincuentas. Ahorita ya vamos a ajustar 70 años de investigación en inteligencia artificial y vemos que cada vez es más difícil escribir programas. Por lo tanto, debemos de hacer algo diferente. Ajá. Para estas tareas difíciles hay un patrón que se cumple. Es muy fácil recolectar datos. ¿Cómo lo hacemos? A través de una red de sensores. Usando el Internet de las cosas podemos medir muchísimas variables durante mucho tiempo. Por ejemplo, sonidos, imágenes, texto y demás. Y la idea es que a partir de estos datos yo busque la manera de generar algoritmos que me reemplacen al programador mediante que programas que aprenden. Esa sería la idea. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo esto, partiendo de aquí, fíjense, partiendo de los datos, estamos en este nicho. Empezamos a hacer aprendizaje para máquinas. Que se sabe que hoy por hoy es una de las técnicas más importantes de la inteligencia artificial y que me permiten a mí entrenar máquinas inteligentes. ¿Cuál sería la mecánica general del aprendizaje para máquinas? Bueno, para esto veamos un principio. ¿Cómo nosotros los seres humanos aprendemos las cosas naturales? Bueno, si ustedes se dan cuenta o reflexionan un poquito a cuando eran niños, las cosas naturales las aprendemos a través de los ejemplos y no a través de las ecuaciones. Así, por ejemplo, cuando mi papá me enseñó a mí lo que era un perro, él me dijo, mire, mijo, este es un perro. Nunca me sentó en una silla frente al pizarrón y me dijo mi papá, mire, sea C el conjunto de los perros. Entonces, sea F el conjunto de funciones, qué sé yo. No, 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 no me dio, no me habló de nada de matemáticas. Simplemente me dijo, mire, este es un perro, este es un perro, este es un perro. Y de alguna manera, este pequeño cerebro que está aquí tiene la capacidad de generar modelos, modelos del espacio, del espacio observado. Así, aquí lo dice, vean, nuestro cerebro al final, ¿qué es? Es una impresionante máquina que permite generar modelos, los cuales me permiten a mí describir el mundo observado. Y a través de nuestra vida, todos estos modelos se van haciendo cada vez más y más precisos, como a través de más y más ejemplos aprendidos. Todo este proceso en nuestro cerebro, o de hecho en los seres vivos, ocurre sin darse cuenta y además de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro no nos va a preguntar si yo quiero aprender lo que es un perro. No nos va a preguntar. Simplemente cuando yo le digo, esto es un perro, él lo aprende. Y genera un modelo de lo que es un perro, un gato, un auto, una pelota y demás. Vamos a suponer que ese modelo es este. H de X, Q, donde X son las observaciones o los datos a partir de los cuales yo voy a generar el modelo, que pueden ser representados, por ejemplo, en forma vectorial, y teta, el conjunto o vector de parámetros que usa este modelo H. Nuestro algoritmo de entrenamiento, lo que trataría de hacer es mejorar poquito a poquito el vector H a través de más ejemplos que se vayan obteniendo para obtener que un mejor H. Esto, ¿cómo lo ponemos? De otra manera, en forma pictórica. Miren, en forma pictórica, supongan que esta es una cajita negra en donde aquí reside el modelo H de X, Q, H de X, teta. Yo tengo ejemplos. Supongan que aquí tengo un primer ejemplo. Es lógico que cuando yo quiero comparar la salida de mi modelo contra una referencia, por ejemplo, decirle, le presento aquí la imagen de un perro, y acá yo quiero comparar contra un perro, pero supongan que aquí salió otra cosa que no es un perro. Me genera un error de la salida actual contra la verdadera. La idea, entonces, es usar este error para que a través de un algoritmo de entrenamiento yo provoque los ajustes correspondientes en teta, de tal manera que mi modelo H se vaya refinando cada vez más. Es lo que yo dije acá anteriormente. Muy bien. Ahora, pasemos a la segunda parte. Ya acabamos la introducción de lo que sería nuestro pequeño tutorial. Ahora, hablemos de un paradigma, de uno de tantos paradigmas que existen en inteligencia artificial para hacer aprendizaje para máquinas. Y ese paradigma es el paradigma de las redes neuronales. ¿Por qué el de las redes neuronales? Porque ya como ya lo dijimos, el cómputo neuronal es hoy por hoy uno de los paradigmas más útiles para poder resolver problemas. Y en este vemos que los primeros modelos o los primeros estudios que se realizan sobre una representación, ¿verdad? de una neurona y su operación dan pie a lo que se conoce como el perceptron. Es esta máquina que está aquí, en donde ustedes pueden ver que tiene ciertos componentes. Tiene sus correspondientes sinapsis. Tiene un conjunto de dendritas muchísimo, muy sencillas, que son estas que están aquí. Tiene un cuerpo celular en donde la operación que se realiza es una suma ponderada sobre todas las entradas. Tiene una función de activación, que es esta que recibe como entrada en argumento la salida del cuerpo celular y me entrega un valor de salida que es este que está aquí. Y de I es función de la suma ponderada de las entradas que y recorrida por un valor vías. Ok, esta máquina es muy vieja y sin embargo todavía se sigue utilizando. Vamos a ver algunos aspectos interesantes de esta pequeña máquina. Esta máquina opera en esta estructura algebraica. Si ustedes se fijan, es un conjunto, que en este caso es el conjunto de los reales, y dos operaciones. Es un anillo en donde aquí está mi suma y aquí están mis productos. ¿Vale? Entonces, esta máquina satisface las características matemáticas de esta estructura algebraica. Las de un anillo. Un conjunto con dos operaciones. Entonces, si la vemos aquí representada, aunque aquí cambie la notación un poco, vean ustedes que N, esta N, lo que hace es calcular el producto punto entre este vector y este vector, y al resultado le estoy sumando este escalar que se encuentra acá. Después, el valor N lo meto en una función que toma una cierta forma. Ahorita vamos a ver unas palabras de esto. Y que este valor que está aquí, que es un escalar sustituido sobre esta función, provoca que N se obtenga un resultado. En dos dimensional y sin pérdida generalidad, vemos que con esta máquina tan sencilla en el plano, yo lo que obtengo es un divisor. Obtengo una superficie de separación que tiene la forma de una línea que me permite a mí partir o dividir el plano en dos subplanos o dos subespacios en donde esta línea de separación es siempre perpendicular al vector de pesos que siempre está amarrado al origen. Entonces, el vector de pesos que tenemos aquí siempre lleva amarrado esta superficie y si yo muevo, alargo este vector o lo giro, es claro que este plano se mueve hacia arriba y hacia abajo o gira en una dirección o la otra. Y de hecho, ese es nuestro problema. Vean ustedes que entonces, cuando yo agarro este argumento que está aquí y lo igualo a cero, obtengo esta superficie que está aquí. Entonces, esta es la representación geométrica de esta operación algebraica que se muestra acá. Entonces, cuando yo pongo aquí esta función, esta función que es una función limitadura, vean que la salida de esta función es uno de dos valores, cero o uno. ¿Sale? Entonces, este valor, dependiendo del valor que tenga, si es mayor que el umbral, entonces me va a dar un valor que es uno o me indica que algo se encuentra de este lado en la zona gris o un valor cero, indicándome que algo se encuentra del lado abajo de la superficie de separación. Así entonces, supongan ustedes que como entrada yo le doy estos valores y son valores booleanos, cero, 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 uno, uno, cero, uno, uno. Y que yo elijo como valores de peso, W1 igual a W2 igual a 1, o sea, estos que están aquí, y teta igual a menos 1.5. Al calcular mis escalares aquí, estos escalares que resultan del producto punto recorrido acá, yo veo que estos valores me dan negativo, 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 positivo. Cuando yo agarro estos valores y los comparo con mi umbral, acá, en este caso mi umbral es de cero, veo que en tres casos este valor es negativo, por lo tanto la salida S aquí me va a disparar a un cero, mientras que en el otro caso es positivo, y por lo tanto la salida va a dispararme a un uno. Entonces vean cómo con esta maquinita tan sencilla yo sintetizo la función booleana I. ¿Qué pasa si yo cambio estos parámetros? Vamos a cambiar, por ejemplo, el parámetro teta. Lo voy a cambiar, en lugar de que sea menos 1.5, lo voy a poner en punto 5. Al hacer este cambio, yo me doy cuenta que ahora A queda así, y vean que yo tengo un valor negativo, en lugar de tener tres valores negativos, acá hay uno positivo, tengo uno negativo y tres positivos. Y vean que al aplicar esta función de activación, en lugar de tener cero, 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 uno, yo tengo cero, uno, uno, uno. Entonces noten que al cambiar un parámetro, yo lo que estoy logrando es obtener dos formas distintas en las cuales la misma máquina se puede comportar, como un sintetizador de una función I lógica de dos variables, o como un sintetizador de una operación lógica o de dos variables. Y solamente al cambiar un parámetro. Esto es un programa muy sencillo. Ok. Entonces, geométricamente, ¿qué significa esto? Al cambiar este teta, noten ustedes que lo que estoy haciendo yo, este es el primer valor de teta, noten cómo la línea está aquí. Noten que el vector de pesos es el mismo, viene aquí en esta dirección perpendicular acá. Aquí cuando yo muevo teta, achico el vector W, su punta ahora llega hasta aquí, aquí en este caso llega hasta acá, y vean cómo moví la línea. Y cómo efectivamente, yo al mover teta estoy separando estos tres puntos, de este que está acá, o este de acá, de estos tres que estás acá. Esta es la representación, pues, geométrica de la operación ilógico, y la correspondiente de la operación o lógico. Ok. ¿Cuáles son las limitaciones de una máquina como estas? Recordemos que esta máquina es una máquina lineal. ¿Vale? Me permite solamente generar líneas rectas, por sí sola, cada una de esas máquinas. Entonces, esta máquina sola, no puede resolver estos problemas. Yo no puedo encontrar una sola línea que me separe estos dos puntos negros de estos dos blancos, o estos tres negros de estos siete blancos, o este de aquí, de estos de acá. ¿Quién ya probó esto? Bueno, esto fue aprobado en 1969 por los profesores Minsky y Papper en su semanario de investigación que organizaban en MIT, donde generan este libro, donde se habla de todas las virtudes, pero también las limitaciones, este tipo de máquinas. Para yo resolver estos tres problemas que están aquí, yo necesito combinar un cierto número de máquinas lineales. Por ejemplo, para resolver este problema, necesito tres máquinas lineales, lo mismo que para este, pero para este de acá, yo pudiera necesitar más máquinas. Veamos cómo. Vean, esta que está aquí, me genera esta línea recta, esta que está aquí, me genera esta línea recta, y esta que está aquí, me hace la conjunción de estas dos. Ajá. Ahora, esta de aquí me genera esta línea, esta de aquí probablemente esta, esta de acá esta línea, y esta de acá me toma la unión o la intersección de esto que está aquí, y esto que está aquí, esta región, que estaría encerrada por estas tres líneas rectas que forman un cerco convexo, me encierran a los puntos negros y me los separan de los blancos. Y aquí esta pudiera ser esta que está aquí, esta pudiera ser esta que está acá, y con estas dos, yo separo este punto blanco de estos. Entonces, vean cómo, con, con, con esta combinación de máquinas lineales, yo puedo resolver problemas no lineales. Eso es algo que ya se sabe desde los cincuentas y que fue formalizado en los ochentas por Chivenko en su famosísimo artículo de la aproximación universal de funciones mediante arreglos de percepción. Ok. Aunque ya se sabía en aquel tiempo que la función XOR podría ser implementada así, por ejemplo, en donde la sintonización de los pesos se podía hacer en unos casos de manera muy sencilla al seleccionarlos manualmente, no se contaba con un algoritmo o regla que me permitiera encontrar estos pesos de manera automática. ¿Vale? Ese era el problema. El primer problema que se presentó. Esto es lo que dijo aquí Marvin, Minsky y Papper. Ok. Y el otro hecho fue que además esta función XOR cuando ya se había inventado la electrónica digital sabíamos que esta implementación, esta función podía ser implementada a través de la combinación de un conjunto de compuertas muy sencillas. Dos AND con sus correspondientes negaciones aquí y aquí y un OR que me conjuga esto. De hecho, esto que está aquí es muy similar a esto que está acá. Es esto que está aquí. Y esta que está acá pues vendría siendo esto que está acá. Y esta lo que está haciendo es tomando los valores de estos y diciendo que si yo caigo aquí adentro separo los negros del rojo. Ok. ¿Esto qué es lo que llevó? A una desmotivación. A un abandono por mucha gente de la investigación en redes neuronales. Sin embargo, hubo un poco de gente que confió y fue hasta al año 1980, mediados del año de los ochentas. Fíjense cuántos años después. Más o menos 20 años después cuando se inventa el algoritmo de propagación hacia atrás que es por hoy la regla con sus modificaciones que me permite entrenar perceptrones pero en multicapa como esto que está aquí. Son perceptrones en varias capas. Bueno, entonces yo con esta regla que no voy a explicar los detalles aquí. Ustedes lo pueden consultar en cualquier libro o por internet. Ustedes pueden ver que pueden entrenar una máquina como esta no importando el número de capas que tengan en profundidad, no importando el número de neuronas que tengan por capa. De tal manera que si yo quiero resolver un problema complejo, por ejemplo, aproximar una función de n variables, lo puedo hacer con un arreglo de perceptrones en capas. Por ejemplo, vean cómo este tiene varios perceptrones ubicados en una capa, tiene otro conjunto de perceptrones ubicados en una segunda capa y un conjunto de perceptrones en una tercera capa. Vean que la máquina es exactamente la misma pero reproducida en horizontal y en profundidad. Y vean que a su vez cada una de estas ejecuta una función vectorial, una función que su salida es un vector, vean este vector es este que está aquí, que se obtiene por la ejecución de esta función en una capa. Este de aquí recibe como entrada estos que están aquí y aplica la misma función. Vean ustedes que es exactamente la misma función. De tal manera que yo puedo anidar estas funciones, ¿vale? Las puedo anidar aquí y decir que ahora a3 lo obtengo como una concatenación de funciones anidadas empezando por aquí luego saliendo por aquí y finalmente por aquí. De tal manera que si yo tengo una red en profundidad lo único que tengo es la misma función anidada tantas veces como tantas tenga mi red neuronal. Va. Entonces, ¿cuál es la idea básica de los modelos conexionistas como estos que yo presenté aquí? Bueno, la idea básica de cualquier modelo conexionista es que dada un conjunto de entradas o un vector de entrada yo lo que hago es a través de la cooperación de un conjunto de algoritmos muy sencillos que son estos que están aquí estos que están aquí la suma de productos desplazados en cooperación me resuelvan un problema complejo de tal manera que la inteligencia entre comillas no es más que una propiedad emergente para resolver problemas en alto nivel tales como por ejemplo el reconocimiento de objetos este reconocimiento surge de manera automática como resultado de la actividad si ustedes se fijan de un conjunto de operaciones elementales muy sencillas que se interconectan entre ellas se interconectan esta toma las entradas de las anteriores y envía su señal a las que se encuentran en la capa de adelante y así sucesivamente entonces vemos que yo puedo ir por aquí hay un conjunto de caminos de soluciones que es una combinatoria de todas estas que se encuentran desde acá hasta todas estas que se encuentran acá yo tengo tantos caminos como combinaciones desde la entrada hasta la salida así entonces ¿cómo empezamos? aquí empezamos con scratch empezamos con datos datos muy sencillos aquí pueden ser por ejemplo colorcitos y esos colorcitos lo que voy haciendo es aplicarles de manera incremental transformaciones cada vez más complicadas y aquí tenemos una transformación en un primer nivel aquí tenemos otra transformación en un segundo nivel y así sucesivamente hasta que llegamos a la capa de salida para obtener una representación de salida de estos datos que se encuentran a la entrada así que ¿qué será una red neuronal? pues una red neuronal no importa la profundidad que tenga no es más que una función sota ¿verdad? una función grandotota que se compone de funciones pequeñitas y que son aplicadas en secuencia entonces si ustedes ya aprendieron esto ya saben lo que es una red neuronal ni más ni menos bueno el reconocimiento de imágenes por ejemplo tenemos que nuestras imágenes en el fondo no son los colores o los niveles de gris como los yo los veo sino más bien son numeritos como lo que estoy mostrando aquí en lugar de ver los colores o los niveles de gris que están aquí lo que una computadora ve a través de una cámara son números que se obtienen como la conversión analógica a digital de una intensidad luminosa que viene de un objeto de la realidad y que incide sobre una pantalla o córnea que es la pantalla ¿verdad? o el ccd de una cámara ¿vale? entonces consideren ustedes esta imagen vean esta para nosotros en el fondo si ustedes ven ven colores que son muy claros o muy oscuros como estos que están aquí cuando yo combino de una cierta manera estos colores vean como para mí surge una imagen conocida de una de las grandes artistas del cine Marilyn Monroe pero en el fondo esto lo único que son son colorcitos entonces ¿qué es lo que va a pasar? para mí estos son mis datos yo lo que voy a alimentar es este vector sote que está aquí esta matriz formada por un vector sote y la información va a pasar aquí a las diferentes capas hasta acá me obtiene una representación que es esta una representación que va a ser utilizada por este clasificador ¿verdad? ¿para qué? para poder emitir una etiqueta y decir que esto que está aquí toda esta composición que está aquí sale la etiqueta n por ejemplo que corresponde a Marilyn Monroe entonces ¿qué es lo que haría? yo agarro mi información y la alimento de alguna manera a mi primer capa mi primer capa combina la información que está aquí para obtener cuestiones básicas descriptores básicos de imagen como son strokes o bordes o sea contorcitos contorras o bordes o pequeñas esquinitas a diferentes orientaciones ¿vale? luego agarro o tomo estos pequeños rasgos que se encuentran aquí descriptivos y los combino en una segunda capa fíjense en una segunda capa para obtener rasgos más elaborados por ejemplo ya no serían solamente bordes o contornos sino serían bordes con ángulos que me pudieran dar a mí por ejemplo esquinas o cuestiones de paralelismo cuestiones de colinealidad y demás y así sucesivamente los voy combinando en diferentes capas de abstracción hasta obtener al final las etiquetas las etiquetas de los objetos o las que le corresponden aquí a la entrada por ejemplo una de estas etiquetas se correspondería solo con estos datos y estos datos se corresponden con una fotografía de Merlin Moore bueno ahora hablemos de la función de activación esta función que está aquí como ya dijimos es una operación lineal entonces esta operación lineal que tiene como resultado n si ustedes se fijan recibe como entrada esto este vector este vector es pos multiplicado por este vector de pesos y se le suma este escalar y el valor que se encuentra aquí se mete como argumento a esta función que me da como resultado el valor a entonces ¿de qué depende el valor de a? de la función seleccionada la idea de que esta función sea no lineal es precisamente de introducir una no linealidad en esta máquina lineal si yo no hiciera eso entonces difícilmente pudiera yo aprender cosas no lineales y vamos a ver unos ejemplos más adelante o sea si yo no pongo esto aquí que sea no lineal yo no puedo aprender cosas no lineales porque estas máquinas son lineales entonces la función más simple f que yo puedo seleccionar es esta que si se fijan ustedes dependiendo de la salida a es igual o cero o uno entonces si por ejemplo cero es menor n perdón n es menor que cero a es igual a cero y si n es mayor o igual que cero a es igual a más u es un ejemplo solamente me permite dos etiquetas esta de aquí ya me permite a mí generar un conjunto infinito de valores que están acotados entre cero y uno sustituyendo aquí el valor de t yo veo que dependiendo del valor de t si el valor de t es muy pequeño o sea muy hacia 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 la izquierda entonces yo veo que el valor de la salida se tiende a ser cero vean ustedes aquí el valor de simetría es cuando yo pongo t igual a cero exactamente es punto 5 y el valor conforme t tiende a crecer hacia la derecha tiende a uno sin alcanzarlo nunca de hecho los valores cero y uno nunca cero una variante de esta función es la tangente hiperbólica que provoca cuando yo introduzco un cociente de puras exponenciales en donde las de arriba son una resta y las de abajo son una suma provoco una función parecida a esta pero que en lugar ahora de ser simétrica en punto 5 es simétrica en cero y los límites están entre menos uno y uno así que conforme x se hace pequeña este valor de acá se acerca a menos uno y conforme este valor se hace grandote hacia la derecha este valor se aproxima a uno sin alcanzarlo después existen otras otras funciones esta es una de las que se usan actualmente se acuerdan ustedes la función relu que es a esa función que tiene esta forma el máximo de cero y uno de tal manera que si los valores son negativos me los deja en cero y si los valores son cero o positivos me los respeta aquí está entonces se ha encontrado que esta función es muy útil en tareas de visión por computadora y me permiten a mí diseñar redes neuronales convolucionales por ejemplo esto ya lo demostró naidi gil ok esta función tiene al igual que esta tiene sus variantes también esta tiene sus variantes aquí están miren yo puedo agregar aquí un parámetro que me permite que esta en lugar de sea cero me la incline tanto como yo que con este valor pues yo puedo generar esta inclinación aquí siempre tengo este puntito de singularidad acá a la hora de las derivadas puedo agarrar la relu que ya estén acá y acotarla por arriba saturarla por arriba por ejemplo la relu seis me permite cero aquí máximo de seis acá y estos valores me los respetan los valores que están entre cero y cero y cero me los respetan si quiero yo una versión diferenciable en todos sus puntos de una función como esta como esta entonces yo puedo usar la función switch es esta que está aquí ustedes se fijan viene del infinito baja un poquito cruza en el cero y luego entiende ahí si es el infinito acá o la función mish que es una variante de esta que en lugar de la función sigmoide usa la función tangente hiperbólica y dentro de esta el logaritmo natural de uno más e a la x entonces vean como esta función es muy parecida a esta la ventaja que tiene esta es que esta tiene tiende a ser más recta aquí que esta tiende a tener una curvita por acá esta luego luego tiende a ser recta aquí el perceptron está perceptron estándar sabemos que es hoy por hoy todavía la base de la mayoría de los modelos de arquitecturas de arquitecturas de redes neuronales de la que ustedes quieran de la mayoría incluso una red neuronal convolucional usa perceptrones usa o perceptrones convolucionales con funciones relu por ejemplo y luego después mete una capa de perceptrones con funciones hemoidales o tangentes hiperbólicas entonces el perceptron estándar sigue siendo nuestro ladrillo básico de construcción de arquitecturas de redes neuronales ok ahora vamos a ver cómo yo puedo resolver algunas operaciones con una máquina muy simple por ejemplo ¿qué puedo hacer con un perceptron? uno solo bueno yo ya vi que con un solo perceptron puedo sintetizar una función AND y puedo sintetizar una función OR podría ser otras cosas más interesantes bueno vamos a ver que sí por ejemplo en el ámbito de redes neuronales perdón de procesamiento de imágenes hay un problema muy importante que es este calcular el número de Euler de una imagen el número de Euler de una imagen viene dado como se muestra en esta ecuación como el número de regiones conectadas que se encuentran aquí bajo una métrica dada por ejemplo la métrica cuatro en donde todos los elementos o celdas se encuentran conectados por lados vemos que hay tres regiones conectadas una dos tres y luego encuentran ustedes el número de hoyos que es el número de regiones de fondo que encierran las regiones conectadas por ejemplo miren esta región conectada encierra un huequito aquí entonces si ustedes ponen aquí si sustituyen esta ecuación tres menos uno les va a dar dos y no importa si ustedes mueven los objetos los desplazan arriba abajo a la derecha izquierda los rotan o los escalan teóricamente esta fórmula es la misma el valor es el mismo esto es un invariante de tipo topológico incluso si los objetos los deforman ustedes van a ver que ese número se conserva entonces existen varias formulaciones para poder calcular el número de Euler esta es una formulación global la cual no me sirve pero yo les voy a mostrar cómo con entrenando un simple perceptron como dijo aquí muestro cómo empíricamente y experimentalmente muestro que una red neuronal ajá muy sencilla utilizando la teoría de bit quads puede servir para derivar en forma automática una ecuación para calcular el número de Euler igual que haría una persona bueno este trabajo está en evaluación aparte en pattern recognition letters y les voy a decir qué es lo que hace miren entonces supongan este es mi problema entonces yo voy a ver que partiendo de esto yo voy a definir lo que es un bit quad y un bit quad es un arreglo de dos por dos elementos que tienen que tienen cuyos elementos tienen los valores cero y uno entonces fíjense que si yo tengo un arreglo de dos por dos elementos que sería cualquiera de estos miren por ejemplo aquí tengo uno acá tengo otro acá tengo otro acá tengo son dos por dos matricitas de dos por dos cuando yo le doy valores aquí de cero y uno yo tengo solo 16 combinaciones que son todas estas que están acá yo tengo 16 bit quads vale los voy a numerar así bit quad 1 hasta bit quad 16 entonces ya la gente encontró que en términos de si yo combino bit quads puedo obtener formulaciones para el cálculo local de E por ejemplo miren esta formulación que está aquí es la que utiliza MATLAB y MATLAB lo que hace es combinar los bit quads 2 3 6 9 conforme los va encontrando le resta cuando aparecen estos que son el 4 el 6 el 3 y el 11 y le resta estos que están aquí y divide todo entre 4 y con esta aplicada sobre una imagen como esta ustedes pueden encontrar que este número es 2 bueno nosotros recientemente en este trabajo que está aquí es este que está acá este trabajo de congreso que presentamos hace 3 años en NICAI demostramos como con estos 3 bit quads estos 3 bit quads bueno con estos 4 bit quads yo puedo proponer dos fórmulas para el cálculo del número de Euler una en 4 conectado y otra en 8 conectado y vean ustedes como si agarro el bit 4 9 que vendría siendo este el bit 4 9 este y luego le resto el bit 4 15 es este y le sumo este yo calculo el número de Euler para objetos 4 conectados y si a esto mismo que está aquí yo le resto el valor del bit 4 7 que es este que está aquí entonces yo tengo el número de Euler para 8 conectado que quiere decir la notación número de la notación número de quiere decir el número de veces que un bit 4 es encontrado en la imagen entonces para que ustedes entiendan cómo funciona esto voy a poner unos ejemplos y tienen ustedes consideren este primer ejemplo y vean cómo para este ejemplo este bit 4 está aquí porque aquí tendrían un 1 0 0 0 y luego aquí sería 1 0 0 0 yo estoy encontrando dos veces el bit 4 9 y una vez el 15 sería 1 1 1 0 aquí está 1 1 1 0 ahora vean este ejemplo yo estoy encontrando dos veces el 9 una vez el 15 aquí y una vez el 15 acá todos los demás no me interesan porque porque la formulación me dice que es honesto dependiendo de la formulación que yo use la combinación que yo use entonces son los que aparecen entonces vean al aplicar mis ecuaciones yo dije que encontré dos veces este y una vez este entonces lo aplico sobre mi ecuación que es esta que está acá y vean dos menos uno me da uno y es correcto porque aquí hay un solo objeto ahora vean aquí me debe de dar cero porque yo tengo un objeto menos un hueco me debe de dar un cero vean uno dos aquí está el dos dos veces uno dos aquí está el dos y dos menos dos es cero entonces esto coincide con el valor que tienen aquí acá ok perfecto veamos otro ejemplo un poco más elaborado vean este en donde tenemos un objeto que parece un perro con un ojote aquí aquí están las patas del perro con mucha imaginación su cola y su cabezota y vean como yo encuentro el bit 4 9 lo encuentro una dos tres veces y el 15 lo encuentro una dos tres veces de tal manera que 3 menos 3 me da 6 perfecto ahora vamos a ver yo quiero encontrar automáticamente usar una red normal para que me encuentre ecuaciones del cerebro humano lo ha demostrado el cerebro humano es un arreglo de 86 mil millones de neuronas que es capaz de derivar ecuaciones vamos a ver si con una red normal puedo hacer lo mismo entonces esta sección se llama encontrando el conjunto óptimo de bit watts para calcular el número de oír entonces el encontrar esa combinación c para calcular el número de oír para una imagen binaria puede hacerse de manera manual al probar con todas las combinaciones que están en este conjunto lo único malo es que cuando yo calculo todas estas combinaciones este número es gigantesco y ustedes lo pueden hacer pero les va a tomar mucho tiempo entonces yo lo que hago mejor es esto acuérdense que el aprendizaje para máquinas es trabajar con datos entonces mejor agarro aleatoriamente pein imágenes de un cierto tamaño y para cada una de esas imágenes obtengo con alguna fórmula cualquiera un número de oír entonces yo tengo imagen número de oír imagen número de oír es claro que esta combinación c se encuentra en este conjunto bueno que es lo que hago demostramos como con una red neuronal se puede encontrar la combinación q de bit quads de entre el conjunto de los 16 estos que están aquí que me puede calcular el número de oír a través de un proceso de aprendizaje entonces para esto lo que hacemos es lo siguiente dado un conjunto de imágenes y sus correspondientes números de oír p entre más grande sea p mejor el resultado voy a obtener que es lo que hago primero mapeo esto cada una de sus imágenes en su representación en bit quads que es lo que voy a hacer voy a poner aquí en este vector el número de veces que un bit quads aparece pues vean por ejemplo esta imagen que está aquí aquí está su representación bit quads este vector tiene tamaño 16 y este numerito me dice que el bit quads 0 aparece 0 veces el bit quads 16 aparece 0 veces y el bit quads 01 1 2 3 4 5 6 aparece 2 veces y así sucesivamente en esto lo que hago es agarrar estas imágenes y obtengo estos vectores después lo que hago es le voy a presentar a una red neuronal desentrenada estos pares estos son mis pares de entrenamiento y de manera iterada voy a encontrar los pesos de mi red hasta que esta converja una solución bueno veamos supongan que mi red neuronal es esto que esta aquí mi red neuronal se compone de un solo perceptron lineal que tiene como entrada el numero de bit quads yo necesito entrenar estos pesos aquí tenemos un bias verdad que es el que yo debo de también entrenar y esto me va a dar una salida ese esta es mi activación perfecto entonces que es lo que hago de manera aleatoria como me lo dice la teoría inicializo los pesos W aquí está después agarro el primer valor y después sus consecuentes y voy ajustando los pesos estos que están aquí hasta convergencia que lo que hice agarré 400 imágenes muy pequeñitas miren de 4 por 4 todas 400 para el caso 4 conectado 400 para el 8 conectado y que tren que se obtuvo esa es la pregunta bueno vean aquí están los resultados en esta tabla al final terminamos con esto estos son los pesos de aquí y esto de acá son las entradas este es el bit quads 1 hasta el bit quads 16 y el bias y vean que interesante esto realmente es interesante vean como algunos pesos se fueron casi a cero y unos pesos se fueron casi a uno este este y este y acá este y este vean cual se fue a casi uno el nueve el diez y a menos uno el quince ahora vean acá en la fórmula nueve diez que son positivos y quince negativo y vean estos de acá sería positivo el nueve y negativos el siete y el quince extraordinario ¿no? esto nadie lo había observado entonces es una observación que nos permite decir que que el que el aprendizaje para máquinas es una tecnología que me permite a mí generar ecuaciones aquí me como a través de una aproximación esta es una aproximación de esto que está aquí donde estos me lo está poniendo casi en cero indicándome que estos big quarts no son tan importantes como estos tres que están marcados en el bueno lo voy a redondear todo lo que se aproxime a cero lo pongo en cero yo puedo demostrar que si yo hago que este p que esto en lugar de ser cuatrocientos lo pongo en un millón de imágenes estos valores todavía se van más a cero y estos se aproximan más a uno acuérdense que al final una agenda es un aproximador universal de funciones entonces estos son los valores límites en el límite cuando p tiende a cuando i tiende a cero y ahora vamos a probar agarramos estas imágenes vean que bonitas son escogidas al azar de internet y luego estas que las generamos con objetos un número creciente de objetos con diferente complejidad y número de hoyos y ok y aquí agarramos una todavía más interesante agarramos estos objetos pero en diferentes posiciones tamaños y rotaciones y lo que queremos demostrar es aquí que podemos calcular el número de Euler aquí que podemos calcular el número de Euler también y aquí que podemos calcular el número de Euler que es invariante a transformaciones imágenes entonces cuando ustedes calculan los resultados vean este es el el resultado teórico aquí está el resultado teórico acá está el resultado teórico abajo y vean lo que da el método hay coincidencia entonces sirve para calcular sí claro y vean qué es lo que pasa cuando tienen varios objetos también lo calcula y véanle el otro vean cuando tienen el objeto rotado o escalado o trasladado vean que de todas maneras el perceptron supo sintetizar estas ecuaciones estas que están aquí para calcular el número de Euler sobre imagen ¿en cuánto le tomó a este estudiante una pregunta a este ángel ¿saben cuánto le tomó llegar a derivar manualmente estas ecuaciones? ¿alguien? te abra su micrófono tesis de maestría le tomó nadie se aventura bueno le tomó varios meses ¿vale? desarrollar y llegar a toda esta teoría bueno pues aquí con una nueva interpretación que es esta aquí está el truco bueno no es un truco en unos cuantos milisegundos la red neuronal llegó a las mismas formulaciones aproximadas y aquí están en forma exacta ¿vale? entonces contemplando esto nos dimos a la tarea de hacer otras investigaciones y ahora les voy a mostrar otra más ¿vale? ahorita ya estamos sacando varias de estas cuatro o cinco más vamos a sacar una teoría general para la generación de ecuaciones y entonces vean como ahora vamos a hacer lo mismo que acá que en el otro pero a través de otra representación usando lo que se llama la codificación por cadenas de vértices la Vertex Change Codification entonces en este artículo que está en evaluación en la revista Water Recognition demostramos cómo los códigos de cadena de vértices pueden ser usados para entrenar una red neuronal para calcular el número de de una imagen esto ya lo vimos es la forma estándar en la que se calcula el número de Euler y ahora vamos a ver lo que es la representación BCC BCC del contorno de un objeto entonces consideren este objeto que está aquí y consideren el código siguiente ustedes se plantan sobre las esquinas aquí hay una esquina aquí hay otra 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 esquina otra esquina etcétera todo esto es el contorno externo del objeto van a poner un 1 cuando esta esquina toca un píxel van a poner un 2 aquí cuando esta esquina toca dos píxeles y van a poner un 3 cuando toca tres píxeles vean aquí un píxel un píxel dos píxeles dos píxeles y aquí toca tres píxeles vale uno entonces vean ese es el primer hecho ahora vean que pasa si yo quito un píxel por ejemplo este vean como estos números se modifican en lugar de ser 2 1 2 ahora es 1 3 1 vean como si le quito un píxel este se lo quito aquí vean como se introducen tres valores tres acá y vean ahora le agrego un píxel aquí vean como esto se modifica entonces yo con esto modifico veo que al al agregar o quitar píxeles todos estos numeritos que se llaman n1 n2 y n3 se modifican cambian bueno entonces que es lo que voy a hacer aquí está aquí están como ocurre vean aquí están los ejemplos por ejemplo este como cambia aquí como cambia aquí y como cambia acá vean que los tres números están cambiando según se agreguen o quites píxeles bueno hay una serie de lemas y teoremas que me permiten decir este teorema yo lo demostré en el año 2013 a través de un arduo trabajo que me tomó más o menos a mí casi un año y llegué después el resultado principal de este trabajo es este que el número de Euler en términos de estas variables n1 n2 y n3 se puede calcular como esta función por ejemplo supongan ustedes que quieren calcular el número de Euler para esta función entonces agarran el número de 1 el número de 12 y el número de 13 y cuentan 1 2 3 4 5 aquí está 5 1 ahora cuentan el número de 13 1 2 3 4 5 5 5 5 5 me da 0 entre 4 me da 0 y efectivamente cuando yo aplico la fórmula general el número de Euler de esta cosa es 0 ¿vale? ahora vamos a ver a qué llega una red neuronal entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a agarrar P imágenes que son estas que están aquí de M por N píxeles y las voy a transformar en sus correspondientes códigos BCC que son estos que están aquí y luego voy a agarrar una red neuronal cualquiera voy a empezar por la más pequeñita y voy a usar como datos estos estas imágenes ajá estas imágenes de hecho aquí no es cierto que sea I sino que es B ¿están de acuerdo? aquí sería B B de E y entonces una vez que ya tengo esto entrenado voy a agarrar una cualquier imagen de cualquier tamaño y usando su código se lo presento a mi red neuronal y la debe de entrenar ¿vale? entonces ¿cómo represento una imagen? ya lo dije cualquier imagen la represento como su código BCC entonces por ejemplo esta imagen que está aquí tiene este código BCC 14216 si yo uso la ecuación 2 que es esta que está aquí veo que el cálculo es 14 menos 6 entre 4 me da 2 hagan el cálculo 1 2 3 menos un hueco me da 2 o sea es un teorema es que nunca falla ahora la idea es cómo derivar fórmulas así entonces generamos 100 imágenes de 7 por 7 4 conectadas con un número diferente de objetos y con un número de hoyos diferente estas 100 imágenes las transformamos en sus correspondientes códigos y después a estos 100 códigos les aplicamos cualquier ecuación por ejemplo esta misma que ya tenemos y con esta ecuación entonces obtenemos sus correspondientes 100 números de hoyos vale hasta ahí vamos bien ahora usamos estos 100 pares para entrenar una red neuronal cual esta que está aquí muy sencilla es otra vez una lineal que es una de line usted lo puede ver es una regla una neurona de line que tiene tres pesos estos que están aquí estos tres pesos multiplican a cada uno de estos valores que están acá cuál es mi problema sintonizar estos pesos de tal manera que esta neurona pueda calcular el número de Euler sorprendentemente yo me di cuenta con esto después vamos a ver por qué qué es lo que hicimos primero entrenamos con 20 imágenes tomadas al azar aquí está después agarramos 40 al azar luego 60 luego 80 y luego 100 quédense hasta aquí y observamos lo siguiente al azar el número de iteraciones vean cómo decrece entre más imágenes tengan menos iteraciones se requieren para alcanzar el error y vean ustedes cómo las con 20 40 60 80 los valores de los pesos tienen a ser más o menos los mismos con este valor de error vean ustedes este valor tiende a .25 más o menos este valor tiende a 0 y este valor tiende a menos .25 saquen el promedio saquen el promedio de este y saquen el promedio de este y van a ver que anda este en .25 y este en menos .25 y este en 0 bueno este es el error obtenido le dimos más con 300 imágenes y obtenemos este valor y este valor perfecto eso que quiere decir ahora cojan ustedes esta ecuación esta ecuación y representen así esto que está aquí es lo mismo que está allá porque sería este .25 es el 4 que está acá abajo ahí está entonces aunque la red neuronal no sabe dividir miren como le hizo me dijo que el primer peso debería de valer más o menos .25 el segundo peso debe de valer menos .25 y el otro C vean entonces como se demuestra de nuevo que el aprendizaje para máquinas puede ser para descubrir de manera automática formulaciones hechas por el ser humano para calcular en este caso el número de hoy entonces dada una imagen ahora vamos a probar dado cualquier imagen con cualquier número de objetos y cualquier número de hoyos primero lo que hago es calcular su código bcc después se lo presento a mi red neuronal y vean cuando tengo los valores aproximados por ejemplo para esta imagen me dio este este valor cuando uso esta ecuación que está aquí este peso y este peso entonces al hacer me da 2.17 que es una buena aproximación del valor deseado 2 noten como la la line llegó a un valor aproximado del valor deseado de la función para el cálculo de hoyo entonces vamos a probar con todas estas imágenes que ya había usado y además y vean ustedes este es el valor deseado y este es el valor calculado cuando truncan ustedes bastante es preciso ¿no? de hecho es exacto con respecto a lo calculado ahora apliquémoslo a imágenes realistas aquí tenemos tres imágenes de células aquí tenemos una imagen de un de un de un de un corte de un hueso aquí tenemos una de un corte de osteoporosis y aquí tenemos un corte de una rebanada de queso y aquí están los valores calculados para los números y vean que después miren este es el valor calculado por la red normal que se parece bastante al ideal aquí está aquí está hay ligeros errores pero si ustedes le ponen aquí el límite que esto trunque le quitan estos dos valores y este valor lo redondean a .25 y a .25 que es lo que se desearía si agregan el número si ponen el número de imágenes muy grande por supuesto que aquí les va a dar el mismo valor de 7 ok ahora vean voy a agarrar la misma neurona pero le voy a agregar un vías vale y voy a demostrar como ahora esta neurona puede contar el número de huecos esta neurona ahora va a ser usada para contar cuántos huecos tiene un hoyo eso tiene aplicaciones industriales entonces es lo que hago agarro 100 imágenes para las cuales yo sé yo sé cuántos hoyos tienen los objetos entonces cuando yo entrené con esas 100 imágenes para las cuales yo conozco sus hoyos llegué a esta tablita ni más ni menos y vean como ahora me dijo esta tiene un vías aquí vean me dijo esto el primer valor ponlo más o menos en menos punto 25 el segundo ponlo en 0 el tercero ponlo más o menos en punto 25 y el cuarto aproximalo a 1 si ustedes se fijan eso se corresponde con esto que está aquí y esta formulación es la formulación que se deriva de acá ni más ni menos le voy a poner es esta cuando ustedes despejan de aquí H este 1 pasa para acá y esta expresión pasa restando entonces la la neurona descubrió esta ecuación para calcular el número de hoyos lo aplicamos sobre imágenes por ejemplo estas 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 y vean cómo encontró con mucha precisión el número de huecos que tienen estos objetos vean que todos este objeto es el mismo con 5 objetos ok hasta ahí le dejamos ahorita déjenme ver quiero quiero ver si hay preguntas hasta ahorita pueden lanzarlas por chat o pueden hacerlas directamente por su micrófono por favor ah bueno al último voy a contestar a estas preguntas que están acá por ejemplo este estudiante que dice que es de bachillerato dice que licenciatura sería más conveniente para estudiar para desarrollar sistemas inteligentes dentro de plataformas educativas sé que la inteligencia artificial está ahí detrás de esto tengo dudas dice que tiene dudas entre esto yo creo que podemos platicar al respecto este estimado alguien más que tenga otras preguntas cómo determina el número de capas de una red neuronal ese es un problema ese es un problema abierto ese problema está más o menos resuelto para el caso de una capa y saber cuántas neuronas se necesitan ese es el teorema de Chivenko precisamente para cuando tú tienes una red neuronal de una sola capa puedes determinar el número preciso de neuronas para resolver un problema en función del número de entradas y el número de salidas sin embargo para el caso general respondiendo a tu pregunta no hay una metodología tal cual alguien más que tenga otra preguntita cómo determinar la mejor función de activación para un problema dado también depende depende por ejemplo si se trata ahora del caso de imágenes si quieres procesar imágenes lo mejor es poner en las primeras capas funciones de tipo relu porque si pones funciones de tipo sigmoidal entonces te vas a encontrar con problemas en los cuales tus pesos de la entrada van a ser difícilmente entrenables ese va a ser uno de los problemas que vas a tener entonces si quieres procesar datos que no son este por ejemplo este imágenes puedes usar las funciones clásicas hasta una cierta profundidad vale pero si vas a procesar imágenes lo mejor es que uses variantes de relu combinadas con sigmoidales luego doctor lo ha utilizado en imágenes más grandes de 4x4 si te refieres al caso de bitquads no porque se llaman bitquads precisamente existe la teoría para el caso de imágenes tridimensionales y entonces ya no se llaman bitquads se llaman octo bitoctos bitquads se llaman bitoctos y que serían matrices de 2x2x2 ese lo estamos apenas desarrollando toda esa teoría si te fijas si te refieres al caso de los de los arreglos que funcionarían para detectar características igual como lo hace una convolucional alguien más dice interesante muchas gracias doctor alguien más que tengo otra preguntita dice en aplicaciones fuera de clasificaciones de imágenes que tan buen desempeño en tiempo computacional obtienen las redes neuronales en problemas cuando tienen n supongo que es el número de rasgos y p es el número de clases eso es lo que entiendo que quiere decir donde n es el número de rasgos y p es el número de clases es cierto eso ok nosotros no hemos trabajado en esto pero en la segunda parte que voy a explicar ahorita del tutorial les voy a tratar de mostrar cómo con nuestros modelos tratamos de atacar esos problemas que tú dices ahora dice sé que el tema está en relación sé que el tema es en relación a las redes neuronales ajá y qué más sabino pero cómo determina si debe usar una 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 red neuronal artificial o una máquina de soporte vectorial mira como primera aproximación trata con de usar una red neuronal artificial ¿por qué? porque una red neuronal artificial cuando usa las mismas es una es una máquina subóptima mientras que una máquina con vector soporte es una máquina subóptima una máquina de vector soporte lo que hace es optimizarse el espacio de separación entre los patrones más difíciles de clasificar provoca que la línea de separación pase exactamente por en medio de los patrones que son más difíciles de clasificar entonces si tú requieres que tu máquina que una máquina vector soporte por cierto no es una red neuronal artificial tengas una solución única entonces la usas ahí si quieres cualquier otra solución que te va a dar un buen resultado incluso comparable de una máquina vector soporte usa mejor una red neuronal artificial esa sería la idea por ejemplo para aquellos problemas donde yo requiero una separación por decirlo así exacta entre los patrones yo usaría mejor una máquina vector soporte enseguida la vamos a comparar para que ustedes vean quién más además de problemas de clasificación para qué otras aplicaciones se puede utilizar las redes neuronales y cuáles son los hiperparámetros que se deben de controlar para obtener una salida óptima ok pasando a la primera pregunta mira se pueden usar para problemas de clasificación para problemas de predicción por ejemplo el problema que acabamos de ver es un problema de predicción no es de clasificación estoy prediciendo yo cuál sería el número de Euler lo puedo usar para problemas de control lo puedo usar para problemas de estimación paramétrica también para problemas de regresión lineal y no lineal o sea en todos esos campos la puedo usar la mayoría de las personas usamos problemas de clasificación y de regresión o predicción pero también existen por ejemplo controladores neuronales neurodifusos ahí también tienen aplicación qué libro recomiendo para introducirse a la teoría de las redes neuronales hay muchísimos en inglés hay toda una familia si me escribes a mi correo yo te puedo mandar un listado de los mejores libros que yo considero pero también quiero comentarles déjenme hacer un poquito de propaganda si están ahí está déjenme ver presentación ahí está ahí están viéndola miren este libro este libro ya tiene ICBN entonces aquí la mitad del libro trata de cuestiones de redes neuronales entonces es un libro que sacamos mi colega Fernando Reyes y un servidor para poder sobre cuestiones de inteligencia artificial aplicada a cuestiones de robótica y automatización pronto va a salir al mercado ya va a salir primero en electrónico y luego en papel por casa editorial Alfa Omega ok este alguien más otra preguntita déjenme ver dice ese es un libro que está en español ¿cómo saber cuándo trabajar con redes neuronales recurrentes o convolucionales depende del problema si tu problema involucra cuestiones estáticas o sea por ejemplo a través de una imagen quieres detectar la presencia de un objeto o clasificarlo usa convolucionales si involucras el tiempo por ejemplo quieres procesar video vete mejor a utilizar redes recurrentes al final voy a tratar de mostrarles esto un poquito una más en problemas de predicción se tienen medidas de incertidumbre de las predicciones tipos de intervalos de probabilidad en modelos predictivos vallesianos una esta pregunta perdón no la entendí este el Bartolo después platicamos gracias 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 bueno vamos a dejarle así muchachos vamos a regresarnos son las cinco y media al último hacemos otras preguntitas por favor voy a poner mi presentación a partir de aquí según yo ya se está viendo respóndame como en un sí si ya se estaba viendo por favor sí Humberto sí se ve gracias doctora discúlpame es que luego aquí uno déjame ponerlo otra vez ahí está ahí está ok entonces ahora vamos a pasar ahora cámbiense el chip todo el mundo estamos acostumbrados a usar perceptrones ahora vamos a ver otro tipo de máquinas son los perceptrones neuronales morfológicos entonces pero además le vamos a agregar más cosas le vamos a agregar procesamiento dentrítico ¿por qué procesamiento dentrítico? bueno porque las neuronas reales incluyen árboles dentríticos todo esto que está aquí cada dentrita incluye varias dentritas vean cada una de estas la podemos ver como una red neuronal a este nivel y además las dentritas desarrollan cómputos sobre las señales de entrada que vienen de las de las neuronas presinápticas por la de este lado entonces en estos tres trabajos que están aquí entre otros se nos muestra cómo el cómputo dentrítico se refiere a la habilidad ¿para qué? para que las dentritas desarrollen o ejecuten cómputo a través de sobre las señales de entrada realizando operaciones sencillas que incluyen adiciones sustracciones multiplicaciones entre señales así como divisiones y además ya se observó que algunas operaciones lógicas como son el AN el OR el XOR y demás y el cómputo dentrítico permite a los seres vivos por ejemplo que las neuronas actúen como unidades de procesamiento multifuncional ¿vale? pueden ejecutar una toda una panoplia de funciones simplemente cuando le agregan ustedes cómputo dentrítico pueden clasificar patrones pueden detectar la dirección del movimiento pueden localizar de dónde viene el sonido etcétera 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 ¿quién lo descubrió de todo esto? Tomás Pollo Torres aquí Hussein Basu y demás ok este es el perceptrón clásico recuerden es una máquina lineal que tiene aquí o es una máquina más bien que incorpora un procesamiento lineal que se ejecuta como un producto punto entre dos vectores este vector y este vector y el valor que tenemos acá pasa a una función no lineal que ejecuta el mapa ese sería nuestro perceptrón clásico ahora veamos el perceptrón morfológico pero con procesamiento dendral vean acá está esto que está aquí sería la entrada serían todas las salidas que vienen de las neuronas presinápticas o los sensores que están conectados de este lado aquí puede haber una cámara micrófono lo que sea luego después la información la pasamos a los procesadores dentríticos que son todos estos que están aquí que es algo mucho más complejo que esto que está acá aquí son productos sencillos aquí son estas operaciones ahorita vamos a ver el detalle después los resultados que están aquí pasan al soma o al cuerpo de la neurona donde se ejecutan estas operaciones estas operaciones raras y otras aquí no lineales las que yo quiera para finalmente transmitir la información hacia las capas que siguen ok bueno la salida ese viene dada así donde este esta cuña que está aquí quiere decir el valor mínimo de un conjunto de k valores estos de k valores que están aquí entonces cuando ustedes tienen aquí tienen un conjunto de números ustedes se van a quedar con el mínimo o el máximo dependiendo una cuñita hacia arriba quiere decir el máximo una cuñita como ve quiere decir el más perdón una cuñita hacia arriba quiere decir el mínimo y una cuñita hacia abajo quiere decir el máximo ok ahora de k cada una de estas como viene dada como este a que es este valor que está aquí que multiplica al mínimo del mínimo de estas sumas que están aquí vale entonces lo que voy a hacer es que en lugar de multiplicar como lo hago en el perceptrón clásico lo que voy a hacer es sumar cada entrada con su correspondiente peso agarrar todos estos valores que están aquí quedarme con el mínimo de ellos después el mínimo de los mínimos que me surjan de aquí y multiplicarlos por este a y la activación la activación yo puedo usar varias por ejemplo si uso el límite duro este es el primetúdulo yo veo que esto entra esto entra como argumento esta función y la salida ese de mi función de mi neurona es uno o cero dependiendo del argumento del valor del argumento ok que puedo hacer con esta máquina bueno fíjense lo que puedo hacer con la otra lo único que puedo generar son hiperespacio hiper 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 t hiper superficie de separación es lo único que puedo generar hiperplanos de superación en el caso planares son líneas en el caso de tres dimensiones son planos en el caso de ni dimensiones son hiperplanos que puedo hacer con esto genero intervalos o hiperintervalos van a ver ustedes por ejemplo cuando yo le meto una sola dentrita aquí pero con una activación a partir del valor de a mi neurona va a disparar por eso le pongo aquí es igual a 1 es igual a 0 cuando el valor que entra aquí x esté de aquí para acá mi neurona va a disparar con un 1 y cuando el valor de x esté de aquí para acá va a disparar con un 0 ok como puedo producir intervalos cerrados miren este es un intervalo abierto le pongo aparte de una activación le pongo una inhibición así como se muestra entonces si el valor de entrada x se encuentra entre a y b mi neurona va a disparar con un 1 y si mi valor de entrada x se encuentra a la izquierda o a la derecha o sea si es menor que a o mayor que b entonces me dispara con un c vale esto está representado aquí perfecto aquí tienen el ejemplo miren supongan que a es igual a 3 que b es igual a 6 y que a es igual a 4 por supuesto que o a 4 está en este intervalo entonces si ustedes sustituyen dentro de las ecuaciones que son todo este churro que está aquí les va a dar esto agarran el 4 es el x y le van a restar el valor que está aquí le lo restan ajá y el otro le van a por este signo que está acá y al 4 le restan el 6 este menos de acá salió de acá de esta elevación entonces agarran este valor 4 menos 3 es 1 y 4 menos 6 es menos 2 por menos me da más 2 ¿cuál es el mínimo de 1 y 2? pues 1 sustituyo este 1 aquí es este que está acá y ese de 1 con esta función que es esta que está aquí pues me dispara un 1 ahora voy a poner un ejemplo con un número que esté afuera por ejemplo el 7 ¿vale? el 7 está 0 por lo tanto yo visualizo que me debe de dar un 0 entonces vean ustedes al sustituir mis ecuaciones me da 4 y menos 1 el valor mínimo de 4 y menos 1 es menos 1 que al sustituirlo aquí me da 0 entonces vean como para un valor que es este me da 1 y para otro valor me da un 0 ahora ¿qué puedo hacer que no puedo hacer con un perceptor normal? puedo generar una unión de intervalos de disparo miren por ejemplo si yo le pongo 3 dentritas como están aquí y fijo sus valores C y B A y B E y G entonces si yo les doy valores por ejemplo este es menor que este y este a su vez menor que este y así sucesivamente entonces yo veo que esta neurona va a disparar cuando el valor de X esté aquí o aquí o aquí y va a disparar en 0 cuando esté aquí o aquí o acá o acá para sintetizar esta misma función con perceptrones ustedes tendrían que combinar un montón de perceptrones vean aquí hay un ejemplo supongan un ejemplo supongan ustedes que los valores de que todos estos valores que están aquí son todos estos valores que están acá y quiero ver que pasa con X igual a 9 bueno pues al sustituir les da menos 5 aquí para la dentrita 2 les da 1 es esto miren para esta les da menos 5 para esta les da 1 y para esta les da menos 5 entonces al sustituir en la ecuación de salida general vemos que debido a que al menos una es positiva porque es un O el que tenemos aquí un O entonces esta cosa dispara como posible ahora ¿qué pasa si yo hago esto? agrego una dimensión pum pum bueno yo puedo generar hiperintervalos o sea en este caso serían hipercajas vean como esta es una caja rectangular en donde estos serían mis parámetros esta definiría estos parámetros definirán la región de disparo de mi neurona ¿qué puedo hacer con neuronas como estas? ya tenemos dos entradas cuatro parámetros que generan esta cajita pues yo puedo resolver cosas como este problema si yo quiero separar estos cuatro puntos negros de estos cuatro puntos blancos pues lo puedo hacer con esta con esta cajita como definiendo los parámetros de A, B, C y D ok ahora ¿qué más puedo hacer? miren supongan que quieren resolver este problema con este problema separar este estos puntos negros de estos puntos blancos entonces ah bueno muy fácil como yo ya sé que esto me genera una cajita fíjense en dos dimensiones este arreglo me genera una superficie en forma de cajita de separación pues yo genero aquí una cajita que es esta otra cajita que es esta y otra cajita que es esta y entonces vean como la unión de estas cajitas que están marcadas en gris me logran separar bastante bien los puntos negros de los puntos blancos la pregunta lógica ¿cómo le hago para encontrar estos valores? todos estos valores que están aquí son los parámetros los pesos podríamos decir muy fácil llenando una tablita hay que llenar esta tablita en donde en la horizontal yo tengo las filas representan las dentritas que yo necesito para resolver un problema dado y en las verticales yo tengo el número de parámetros por ejemplo si esto vean cada dentrita requiere máximo cinco parámetros cuéntenle uno dos tres cuatro cinco uno dos tres uno dos tres cuatro cinco en lo general máximo es dos parámetros por cada dimensión entonces esto crece en K y esto crece en dos N más uno dos si dos N más uno es esto vale entonces ¿cómo lleno esta tablita? ¿cómo entreno esto? bueno el primer método que salió a la luz fue este Gerhard Ritter Laurenti Yanko y Gonzalo Ursi entonces entonces ellos primero en este artículo de congreso y después en este transactions de neural networks publican el método que se llama yo lo bauticé como el método de Ritter o el método del queso ahorita van a ver por qué supongan que ¿cómo opera el método? es un teorema el resultado principal aquí supongan que ustedes quieren encontrar una solución para este problema y este problema es lineal agarren cualquier conjunto de patrón el azul el rojo y encierren en una cajita supongan que agarren el rojo ahí está ya lo encerré ahora paso a la condición de verificación si la cajita encierra solo patrones ajá solo patrones de la misma clase ya cabé y si no ajá adiciono cajas de tal manera que voy a quitar lo que no por ejemplo aquí vean como al encerrar con una cajita ya esta cajita solamente en cierre rojo por lo tanto ya cabé esta sería la dentrita que yo conectaría a mi neurona y tendría una sola dentrita con dos dimensiones para resolver el problema fíjense como en una sola iteración el algoritmo converte ¿qué pasa ahora aquí vean? agregué este patroncito que está aquí vale bueno este lo recorrí y este lo puse acá este problema es un problema este no lineal desde el punto de vista de los perceptrones pero es lineal desde el punto de vista de los perceptrones morfológicos supongan que ustedes agarran los rojos y vean como con los rojos yo encierro todos los rojos más dos azules entonces cuando yo reviso mi condición veo que este encierra rojos y azules entonces agrego una cajita esta cajita lo que va a hacer es quitarme los que me sobran quito estos dos y mi solución sería esta cajita con este hoyito aquí ¿vale? esa sería mi solución final por eso es el método del queso gruyere entonces vean ¿cómo se resolvería sobre este problema clásico? el problema de las de las elipses de las de las elipses de las espirales de Arquímedes yo tengo dos espirales esta que está encerrando a la otra entonces ¿qué es lo que hago? bueno aquí cambio de color ¿qué es lo que hago? el método me dice agarre cualquiera de las dos clases por ejemplo aquí la negra y enciérrela en una caja pues vean como esta caja está encerrando a todos los negros pero tiene todos estos errores ¿vale? todos estos errores hasta aquí entonces ¿qué es lo que voy a hacer? el método me dice agarre un punto al azar por ejemplo este después empieza a crecer una cajita alrededor de ese puntico hasta que llegue y toque un patrón de la otra clase pues cuando yo voy creciendo esta cajita llegué hasta aquí quito todos estos verdes ya no van me quedan los demás al final agarro otro aleatorio por ejemplo este sigo creciendo voy creciendo bla 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 y al final ya termine esta sería mi solución para el problema que yo tengo acá bien da buenos resultados la cajita de encerramiento es muy justa y hay un overlapping entre cajas veanlo ustedes aquí hay un overlapping que se me genera entonces este es el primer método que nosotros desarrollamos ahí en el SIC esta es la tesis de doctorado de Elizabeth entonces Elizabeth en 2014 ella propone un método que publica en la revista neurocomputing con Q1 y que me dice lo siguiente sea un problema de n variables n rasgos n rasgos y T clases cualquiera entonces que es lo que voy a hacer número uno encierro a todos los patrones en una caja número dos verifico si esa caja tiene patrones de clases distintas es claro es claro que sí entonces divido y venzo por eso se llama el método divide y vencerás entonces divido y ahora para cada una de estas cajitas verifico esta cajita tiene patrones de dos clases no esta tampoco esta sí y esta sí entonces estas cajitas como tienen patrones de distintas clases las vuelvo a dividir y así en arborización voy dividiendo hasta que acabo y vean como en una iteración dada las cajitas solamente tienen patrones de la misma clase por ejemplo todas estas tienen patrones azules esta tiene verdes y esta tiene rojo adicionalmente voy a hacer una simplificación esto es otro teorema que es lo que hace cuando Elizabeth ve que dos cajitas como esta y esta comparten un lado común que es este las une por ejemplo vean estas dos cajotas que están aquí comparten este lado entonces las une estas de que están aquí las une y vean como al final les queda esto estas dos quedan en una estas dos quedan en una esta queda sola esta queda sola y estas tres como comparten un lado del mismo tamaño queda así por lo tanto mi red normal al final queda con una dos tres cuatro cinco centritas una dos tres cuatro cinco centritas vean como este método a diferencia del método que utiliza descenso por gradiente este método es exacto este método les dice el número de dentritas exacto que ustedes requieren para resolver el problema y está cinco esto es lo que les da el dibujador al final y luego ya que tienen esto ven ustedes es que en el caso de dos dimensiones se generan cajas de esta forma en el caso de tres dimensiones se generan hipercajas no perdón cajas hiperrectangulares como esta y en el caso de más de tres dimensiones se generan hipercajas que no se pueden visualizar para qué sirven estas máquinas bueno primero probemos con datos sintéticos agarramos todos estos datos sintéticos que están aquí los probamos acá están y los comparamos contra un MLP entrenado con Wicca y vemos que en todos los casos ganó tiene un un error menor que este perceptron pero pero noten ustedes que hay problemas como estos de aquí que incorporan letras que si necesitan muchas dentritas mucho cálculo de endral para resolverlos y tener un desempeño mejor ¿vale? hay que ser honestos entonces después de esto vamos a aplicarlo en problemas reales bueno este sería el primer artículo que salió publicado en neurocomputing y a partir de ahí Elizabeth y otros hemos utilizado estas redes neuronales en el reconocimiento de objetos tridimensionales en la segmentación de 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 enojos aquí está en la extracción de red vascular segmentación es más este sería el artículo de de congreso ese sería el correspondiente de revista después por ejemplo en la en la generación de otro tipo de redes neuronales de tipo de función base radial se ha utilizado también en la clasificación de estados motores para cuestiones de ritmos cerebrales y aquí se ha usado por ejemplo para el reconocimiento de señales electroencefalográficas si para cuestiones de tareas motoras entonces vean que han tenido bastantes aplicaciones y las siguen teniendo ok ahora aquí este es un método que se llama divide y vencerás ya lo vimos bastante bueno pero tiene mucha tiene una gran desventaja esta es la desventaja conforme n crece el número de dimensiones crece la división crece exponencialmente y en un computador en un computador secuencial este número para un n dado se vuelve no computable ¿por qué? porque crece exponencialmente entonces ya no lo pueden aplicar por ejemplo para un n igual a 30 ya eso es les toma horas el hacer ese arborización entonces nos dimos a la tarea de proponer otros algoritmos y aquí otro estudiante doctorado Fernando dijo bueno es que yo puedo encontrar las cajitas usando un método de búsqueda por ejemplo evolución diferencial y bueno aquí está su correspondiente publicación en congreso y su correspondiente publicación en revista y la idea de Fernando es mostrar cómo al usar evolución diferencial puedo encontrar una frontera de decisión con el menor número de cajitas ¿vale? ese es el objetivo el menor número de cajitas entonces el algoritmo lo que hace es involucra cuatro fases una de inicialización una de aplicación de evolución diferencial a esto ¿vale? para irme iterando aquí hasta quedarme con la mejor combinación de cajitas y con estas cajitas diseñar mi red neuronal morfológica con procesamiento de embrión entonces ¿qué es lo que hago? suponga usted este problema que está aquí que tiene tres clases los puntos azules los verdes y los rojos y yo lo que voy a hacer es correr un algoritmo mi algoritmo es este mire el algoritmo lo que hace es generar una población inicial de soluciones agarro este D que corre de uno a Q donde uno es el número de cajitas por clase que genero por ejemplo cuando D es igual a uno me regreso aquí yo tengo que tengo una sola cajita miren una 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 cuando D es igual a dos si yo incremento aquí D igual a dos ahora voy a tener dos cajitas una dos una dos una dos y así sucesivamente voy a tener una dos tres cuatro hasta las que yo quiera entonces una vez que tengo esta solución las voy a empezar a mover por ejemplo puedo bajar esto para acá subir esto para acá mover esto a la izquierda sin dejar pixeles de la misma clase fuera bueno con una clase yo veo yo veo que aunque yo recorra estos valores para acá de todas maneras voy a darme cuenta que hay pixeles verdes que quedan dentro de la caja y me genera un error de seis este me genera un error de nueve y este no me genera error pero cuando yo le agrego dos vean como ustedes esta cajita ya solamente tiene un error de cuatro aquí esta tiene un error de dos este tiene un error de tres o de seis y este tiene un error de tres aquí entonces yo voy a jugar con eso supongan una solución de tres y que yo muevo empiezo a mover mis cajitas para arriba y para abajo y veo que al final el error aquí es cero vean porque esta caja nomás me encierra azules 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 estos puros verdes y estos puros rojos esta solución o esta solución las dos son convenientes aquellas que me generan el menor error que hago bueno para esta sería esta sería mi red neuronal generada sería una red neuronal con una sola dentrita perdón una sola neurona y con una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve dentritas y en estas las dentritas se ubicaron con este algoritmo vean que lo que hace el algoritmo para un de que va a incrementarlo de uno a tu voy a repetir este proceso el proceso para la población entera está aquí calculo su función fitness esta yo la elijo de tal manera que sea el menor número de cajitas de tal manera que el error el error de patrones sea el menor yo le selecciono el error o sea que que por ejemplo haya patrones de otras clases que no estén dentro de las cajitas todo eso lo pongo aquí para cada papá selecciono dos soluciones al azar y el mejor papá creo un hijo usando las operaciones clásicas de evolución diferencial y si el hijo es mejor que el papá entonces el papá es reemplazado por su hijo y entonces repito esta condición repito este proceso perdón hasta que la condición de paro se satisfaga al final con que voy a terminar con una cosa como esta o como esta tal vez vale entonces veamos vean yo quisiera llegar a cosas como esta tal vez pero esto es muy difícil pero ya una solución como esta es bastante buena entonces vean por ejemplo puedo llegar a esta o esta miren pero eso todavía no lo hemos hecho es una solución optimizada entonces vean como voy a probar este método voy a generar problemas entonces un primer problema es genero dos gaussianas en el plano con un certroide este centroide y una desviación estándar vean como vean el nivel de traslapedos alapamiento que existe en las clases lo hago para tres y lo hago para el número que ustedes quieran un millón si quieres giro gaussianas al azar en el plano y luego voy a encontrar las cajitas que me lo resuelven ok vean el método de Elizabeth me dice yo lo resuelvo con 419 cajitas y el método de Fernando dice pues hazte un lado de Isabel yo lo resuelvo con dos cajitas así vean como aquí hay un error pero vamos a ver a la hora de la generalización este es el método de la solución de Elizabeth esta es la solución de Fernando vean este problema de tres clases Elizabeth dice que requiere 505 cajitas aquí están todas las cajitas o sea llega un momento el que el método de Elizabeth le pone una cajita a un puntito mientras que el método de Fernando dice que con una cajita por clase es más que suficiente vean este que bonito es el método las 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 espirales de Arquímedes ajá una espiral de Arquímedes con este con ese número de cajitas y ven ustedes que el número de cajitas se mantiene en 60 cajitas ustedes cuentan el número de cajitas aquí van a ver que hay 60 veamos los resultados A es este problema B es el de 3 y así este espiral 2 es esta espiral que está aquí y espiral 10 es una espiral que lleva 10 vueltas aquí concatenadas entonces vemos que el método de Ritter este es el método de Ritter es el que tiene este error el método de Elizabeth tiene este error de entrenamiento pero tiene un error de prueba es mejor que este vean ustedes este error es mejor que este y vean el método de Fernando con evolución diferencial requiere no tantas cajas aquí aquí si requiere muchas cajitas veanlo 1094 cajitas a diferencia de este de acá a diferencia de este de acá no de hecho requiere menos cajitas que el de Elizabeth que está acá y el error en prueba es mejor en los cuatro casos vean que este es menor para aquí este es menor aquí este 6.4 es menor aquí y aquí y este 6.3 es menor aquí y aquí entonces para estos tres problemas a estos cuatro problemas el método de Fernando es mejor ahora agarramos bases de datos reales estas desde la iris hasta una del nado entonces vean ustedes como aquí están probándolas vemos que cuando probamos las tres metabonales morfológicas la la de Fernando miren en todos los casos a excepción de este el último que se va llama la base de datos now en todos los demás gana ahora que pasa cuando para todos los problemas se compara contra otras redes neuronales por ejemplo un MLP una máquina vector soporte una red neuronal con función de base radial entrenados con Wicca aquí y aquí está el método de Fernando vean que a excepción de estos dos estos problemas que están aquí en todos los demás gana entonces es una buena opción perfecto entonces al ratito vamos a ver para qué sirven en otras aplicaciones reales les voy a explicar una neurona distinta vean que esta genera cajitas cuadradas con angulitos ahora yo voy a voy a generar un nuevo modelo de neurona que me genera dentitas pero con otra forma más suave por ejemplo neuronas dentríticas de tipo elipsoidal para la clasificación de patrones entonces esta es la correspondiente publicación de congreso esta sería la correspondiente publicación de revista y aquí en lugar de usar estas funciones que ya las habíamos visto vamos a cambiarlas por estas funciones donde esta sería el valor de un centro de un patrón esta es el patrón contra el cual estoy comparando y esta es la matriz de covarianza asociada a los datos y en lugar de usar la función argumento máximo uso la función argumento mínimo para la selección esto cambio estas funciones y cambio el algoritmo de entrenamiento entonces en lugar de seleccionar de generar cajas cuadradas voy a generar hiperelipses el caso general sería una hiperelipse con todos sus parámetros aquí yo voy a tener aquí dentritas de tipo hiperelipsoidal aquí y una una neurona que va a tomar las salidas de las cajas salidas de acá para producir la clase de pertenencia mi algoritmo de entrenamiento que es este selecciono cualquier método de aclusterizado de datos y un error deseado que le vamos a llamar de para el primer conjunto de patrones o sea una clase yo usando este método genero una hiperelipse después si el error obtenido que le voy a llamar el error obtenido o e es mayor que este de e ajá que este error entonces adiciono una una hiperelipse más y repito este paso hasta que se dé esta condición aquí me estoy quedando hasta que el error o e sea menor que el de e y repito después los pasos dos tres y cuatro para todas las clases entonces este sobre una clase y este me repite sobre las tres clases como método de aclusterizado puedo usar cualquiera aquí hay algunos entonces veamos cómo corre el algoritmo en pseudocódigo empiezo y termino aquí defino mis dos errores el error global y el error local que son estos que están acá para cada clase ajá voy y luego voy iterando fíjense aquí voy iterando entonces que lo que hago mientras este error sea mayor que este lo que voy haciendo es transformo los k clústeres en k hiperelipses o sea voy rompiendo la elipse en elipses más pequeñas calculo el error local si el error local en este caso Fernando lo definió como cero me salgo y si no hago esto si el error es mayor igual que esto entonces aumento uno en el número de elipses y aquí me salgo o sea no permito que se genere más allá de tres elipses entonces veamos vean ustedes por ejemplo este problema tres clases los puntos rojos los puntos azules y los puntos verdes que lo represento por asteriscos signos más y estrellitas entonces voy a agarrar el primero que son los puntos que lo que voy a hacer hago agarro todas las coordenadas de este punto por ejemplo y con las coordenadas calculo el centro y luego después este eje y este eje este radio y este radio y sobre de eso sobrepongo una elipse calculo el error cuento uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho aquí está seis que no son y dos que quedan fuera entonces como yo tengo ese error quiero reducirlo particiono mi elipse en dos de alguna manera y ahora cuento aquí veo el número de errores veo que tengo dos errores todavía este de acá creo que es este de aquí y este de aquí y entonces quiero tener menos errores agrego un elipse más o sea el método de Fernando asegura cómo se van generando estas elipses ya en detalle entonces vean cómo aquí el error es hasta donde yo quiera ahora me voy a la segunda clase supongo que la segunda clase es el de los patrones verdes entonces este cuando calculo el centro de esto y los radios este menor y mayor pues veo que el error luego luego es cero porque no hay ninguno de estos fuera ni ninguno de los otros ahora viene el más difícil este tiene un montón de errores son todos estos nueve que están aquí más este de aquí y este de acá son once entonces particiono mi elipse y voy reduciendo el error hasta que llego el error que yo deseo entonces cómo me queda mi solución ahí está vean qué bonita mi solución mi red neuronal me queda como una red neuronal que tiene una neurona que es la salida argumento mínimo con siete dentritas tres verdes digo tres azules una verde y dos y tres rojas aquí están con sus respectivos parámetros cuáles son sus parámetros los centros de las hiperelipses y los y los ejes los tamaños de los ejes en el caso de dos dimensiones sería uno dos en el caso de n dimensiones serían n valores serían el centro más todos los radios que tengan aquí los diámetros entonces con eso veamos cómo resolvemos estos problemas este este las elipsis y todo lo demás vean cómo este esta es la solución de Elizabeth con 419 y la solución de Fernando me dice que requiere dos hiperelipses como se muestra aquí esta es la solución con hipercajas de Elizabeth y esta es la solución de Fernando con elipses esta es la solución con elipses vean cómo en el caso de cajas requería 20 aquí ya nomás lo hace con 20 elipses las estira en un eje y entonces ya puedo meter más elipses vean qué bonito las elipses cómo siguen a los datos es una característica que se da siguen bastante bien a los datos y ahorita vamos a ver para qué sirve eso entonces aquí comparamos los mismos problemas comparados aquí está el método de de Ritter aquí está el método divide vencerás y aquí está el método con con este con con dentritas elípticas vean que en los cuatro casos el error es inferior con respecto a estas neuronas a estas redes neuronales ahora vean cómo se comparan con las bases de datos estas y vean que a excepción de esta en todas las demás gana sin ningún problema cómo se compara con otras máquinas MLP máquina vector soporte función de base radial y red neuronal y neurona con dentrita elíptica vean a excepción de este este y este en la mayoría gana ok ahora veamos para qué se puede utilizar por ejemplo esta red neuronal que tiene una una sola neurona y unas cuantas dentritas sirvió para que este robot aprendiera a reconocer colores y a reconocer estas figuras geométricas que están aquí después en una tesis de maestría este robot se utilizó como un instrumento para enseñarle a niños y a niñas conceptos sencillos como colores y figuras geométricas que es lo que hacía el robot el robot le pregunta al niño cómo te llamas el niño le contesta con su nombre y entonces este le dice ¿quieres aprender Juanito colores? ¿no? Gracias por ver el video